San Vicente previene. En la entrega de cajas de alimento, el municipio ha distribuido en más de 52 sectores un total de 9.736 cajas, de las cuales 5.284 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de AgroSuper y 3.952 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del gobierno. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad, se han entregado un total de 18.502 raciones de almuerzos, cuyo desglose por sector es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 4.728 raciones. Escuela El Libertador de Callejones, 3.748 raciones. Escuela Guido Asís de El Tambo, 3.522 raciones. Instituto San Vicente, 2.532 raciones. Comedor Solidario, a domicilio en Requegua, 3.108 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 864 raciones. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales, a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumado a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes, la cifra de solicitudes ascienda un total de 341. Asimismo, a la fecha de un total de 6.614 solicitudes tramitadas y en gestión del registro social de hogares. Finalmente, queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Los instamos a cuidarse más que nunca ante el sostenido aumento de casos de contagio en nuestra comuna y a respetar las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa a la medida de lo posible, que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan muy buena semana. Gracias. San Vicente previene. San Vicente previene.